Laura López Revisor de San José 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 Ahí voy papá jajaja Jaja Espere que estaba sacándonos Entendés Gerarda Espere que me pican los piojos El que tiene e intactado en la lupa Es que usted ya me pasó piojos 75 76 76 No, ya, no Me vine aquí para afuera mis amigos Porque Lupe me dijo Que le entregara el dinero a ella solita Porque a ella la familia suerte le mandó 500 lempiras Y lo estoy sacando aquí de escondidita Para entregárselo de escondidas a ella en el siguiente segmento Y vamos a ir de escondidita y solo a ella la voy a entregar Porque a Doña Gerardo le voy a entregar lo demás No, es que de ahí le tiene que dar a Lupe Va, pero me voy a poner aquí que me va a resolver el cuello Le iba a preguntar de cómo vale ese, ese que es marco ¿Cuál? El colchón Una persona me lo compra por 500 ¿Quiere vender el colchón? Así le dijo El que tenía Don Gusto Sí, es el que me dijo Ya se costó como 2 mil Yo así le dije Como 2 mil y algo Y ese vato Y ese vato que me daba solo más de 500 Me dio mejores que esté allí Le dije Muy barato Que le dé lo El colchón al chavo Pero ya es que usted no lo usa Nada Ellos durmieron Ella, la Lupe lo puso Pero yo se puede caer Que le va a pasar con mi papá Que quebró la nuca Se cayó de la cama De ese colchón Pues sí ¿Qué reglas era para dormir usted entonces? No, mi papá le uniera a yo Cuando estaba él Pero es que doña Gerard Imagina que quiere dormir en petate Y teniendo colchón Yo petate tengo Porque en mi Pero es que la calor Mucha calor Sí, mucho calor Sí, hombre Es que eso es problema, amigos Miren, amigos Aquí es tremenda la calor Yo ahorita estoy sudando Y esto que lo estoy hablando Con esta bailarina De mango, mire Pero así hace Siempre hace calor Sí Y eso que solo estoy hablando Con esta bailarina Y yo estoy sudando Mire aquí la frente Es verdad Sí Así estoy yo también Sí, hombre Entonces es cosa seria Lo bueno es que la vivimos Yo que la pongo Sí, hombre Sí, hombre Doña Gerardo Y usted se alegra cuando yo vengo Yo me alegro Que usted venga a visitar Los tres vayas cositas Pero una cosa Escúchame Escúchame Pero si yo la viniera a visitar Y no le trajera nada Aunque sea con los ojos ¿Usted le gustaría que yo viniera Aunque no le traiga nada? Pues sí Aunque sea con los ojos Bueno, pues ahí está O sea que mi amiga Aunque no me traiga nada Porque ya pistos Ah, no Entonces salimos a la misma Yo pensé que era que Le gustaba que la visitara Pero es por lo que le traigo Entonces Que sea por visitarme también Si es por un amigo Que me va a dar la fuerza Vaya, pues así me gusta Vamos bien No voy a andar sacando Porque lo que se da Pues es que a mí A mí lo que me dijeron Es que usted vendía las cosas No se deje creer de la gente Es mentira entonces Yo le digo a otra amiga El que hable de mí Ponga una tasa y café Tal vez con la tasa y café Se le desvale la garganta Le digo yo A los amigos que tengo Sí, hombre La gente Hoy este tiempo Pero frente a algo Arranco Y frente a la yo Y a usted también Se deje creer de la gente Pues si nos dicen Que usted es la novia mía Bueno Ahí tenemos a Lupe Que está Mire bien lavadito Dejó todo Usted siempre lava las cosas Sí No es que Lupe Ya tiene 16 años Algo me ayuda Mire como está haciendo ahí Como dijo usted Si me puede levantar Lo que ha de decir Es que usted Lo que ha de decir Es que usted Muchos se quejan Si algo me ayuda Será que ya le echó De ver que es mentira Algo me ayuda Casi no le creo Yo viro que le ayuda Bastante Mira hoy está chunga Eso es porque Yo como no puedo Barrejar como estoy Y un saludo Para todos mis amigos Que tengo Don Mr. Otoño Quintero Chunga Quintero Todas las familias Mr. Otoño Quintero Y las Estellas La Joaquina ¿A dónde están ellos? Bárbara Que está en el Estado Ah ya había pensado aquí La espada estaba saludando A la vecina Que vivía allá a la par Ay un saludo Para todos mis familias Que tengo en Estados Unidos Que bien está lavando Lupe Todo eso Mire bien Me llega Así me llega Que Lupe no anda con cosas Papa Y le vamos a celebrar El cumpleaños Si está bueno Porque mire que Así dice Yo como hija Yo te lo celebro Que tú ya miras Como estoy Yo estoy joya De este tío Sí No puedo ver por ella Como estoy Sí No podemos más Le dije Un pollo así En sopa Vamos a comerlo Pues sí Es gran vitamina Así es Lo mejor Está diciendo usted Que peor es nada Ahí tenemos Un pedazo Que tenía La refe Hoy lo cocipo Por ejemplo El piquiacito Sí Un pedazo de gallina Ahí Sí Bueno ahí estamos viendo A Lupe Que ya lavó Todas las verduras Sí Porque ahora sí Tienen papá Ajá Pero qué calor Yo estoy sudando ahí Más con mi amiga La bailarina Y para mí Que doña Gerarda Esté enferma Mejor porque Así no me siguen Sí hombre ¿Verdad? Cosa seria Ya no puedo Sí 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 Hombre Es cosa seria Tiene que entrar Las verduras Y las acomode En la refri Una vez Ya la vamos a entrar Un montón de harina Doña Gerarda Para hacer tortillas Hoy sí tiene Soy Shania Y lo vamos a engañar Porque Pues ya no vamos a Yo por la leña Que Sí Pero por Yo creo que Desde la última vez Que vine a visitar Aña Gerarda Hasta ahorita Me ha hecho Como mil llamadas Mil llamadas Es poquito Gracias mi amiga Tiene buen oído Tiene coronavirus ¿Cómo dice? Tiene que estar vacunado En ese pueblo ¿A dónde? En el pueblo Para su hijo Vacunar Para que lo dieron Para virus En el pueblo Esa toda Mi hermana Mía fue El pueblo La vacunaron ¿Se la pusieron? Claro, sí Sí, es montón de patos Que tiene aquí Doña Gerarda No, hombre Se está aguantando Hambre Como mil gallinas No, no, no ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí Regresamos En un instante En estos momentos ¿Y cómo ha estado? No, 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 no Le digo ¿Cómo es eso que dijo el doctor Que no tenía nada? Sí, no está teniendo nada No tiene nada Usted que sabe Lo bueno, mi amiga Es que usted está bien Alentada Usted sí está Todo alentado ¿Qué es aquel Cuando no Que se mata Aquella señora De carro ¿Cuál? ¿No se acuerda? En la esperanza Ajá ¿Cuál es el chocolate? No, mi señor Sí, mamá Ah, sí Sí Bueno, ahí tenemos A Lupe Que está acomodando Toda la verdura Porque mi amiga La bailarina Hoy sí tiene para comer Papá Hay para comer Doña Gerarda Pero al No falta El pollo Escúcheme Alientese Para que baile Para el cumpleaños De Lupe Que puta Así como estoy Ya no voy a bailar Yo estoy jodida Es que el día Usted solita Andaba bailando Ahí Ah, pero Pero yo Que puta Ya no puede Oye Venga la chica De allá Para que venga A bailar Sí, hombre Ay, ¿en qué lugares Que usted? Varios me preguntan A mí Allá por si Guatepeque Su Guatepeque No le creo Sí Pues vive largo Entonces Ya ve ¿De dónde vengo A ver? No le creo ¿Qué le parece? No le creo Que día Su Guatepeque Yo que la mejor No 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 ¿Qué? Que no quiere decir No, pero es que usted Mucho me molesta Usted Bailarina Señor Bailarindo Mi amiga Ustedes van los zapatos Ese cambia Uno pone otro Le gustan estos Tienen zapatos ¿Le gustan estos zapatos? Están bonitos Va que sí Igual al que el guante Mi amiga Mi amiga Pero la vez pasada Escúchame la vez pasada Estaban diciendo Que usted era la novia mía Yo estoy vieja Ya no puedo tener familia Ya No, es que es novia Que estamos viendo No es Que vamos a tener algo Sí, hombre También Luisa ¿Dónde va a poner Todo esto? Entrese todo esto Una vez ya Entrese todo esto Si no Le queda aquí afuera Lo va a llevar Alguien Algún animal ¿Y esto dónde lo va a poner? Voy a darle Entrarme Allá en la mesa Si, en la mesa Después ustedes Las acomodan Aquí la vamos a poner Ahí está No bailarina Ahí la vamos a poner En la mesa Y después Ustedes la acomodan Ahí Mira No, pero esta amiga La encamina Qué bien que camina Doña Gerardo Ya vamos a competir En una carrera Se me había olvidado Enfocarles esto Mis amigos Miren Aquí le trajimos Bastante avena Para que haga refresco La bailarina Ahí pueden ver Que hay más Aquí le viene Arroz 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 Le viene Supamai Supamai Para freír Esta Sardina Le viene lo que es Café El café Más café Más arroz Y todos estos Fardos de azúcar Y de Y de Y de harina Para hacer tortillas Porque usted Tortilla y queso Es lo que más come ¿Va? Sí De esta De esta Adierna Porque Pues si yo Por eso le traje Porque yo sé Que a usted le gusta Hacer refresco Algo fresco Sí Entonces aquí Le echamos todo Entonces amiga Gracias a la familia Osorto Doña Gerarda Tiene Todas estas cositas Para que pueda comer Entonces Estamos contentos Y yo en estos momentos Le voy a ir a entregar Me vine aquí para afuera Mis amigos Porque Lupe me dijo Que Le entregar el dinero A ella solita Porque a ella La familia Osorto Le mandó 500 lempiras Y lo estoy sacando Aquí de escondidita Para entregárselo De escondidas A ella En el siguiente segmento Nos vamos a ir Escondidita Y solo a ella Se lo voy a entregar Porque a Doña Gerarda Le voy a entregar Lo demás Aquí voy de nuevo Ahí voy papá Jajaja Ere que estaba sacándonos Ay sí Entonces Doña Gerarda Jajaja Espere que me pican Los piojos Es que usted Me pasó piojos Ay sí Bueno entonces Mira Doña Gerarda 500 lempiras A la luz De que dale De aparte De un pisto Nijo No de eso Le tiene que dar usted Ah no 500 600 Ajá 700 800 850 870 71 72 73 74 75 76 76 No ya no hay No Jajaja Ya no había No Pero bueno Ahí Doña Gerarda Espere no se pare Porque tiene que saludar La familia Ahí 876 Va 876 Doña Gerarda Es que la familia Osor Toma 220 dólares Entonces en total Daba la cantidad De 2,876 Se gastaron 2,876 1,500 en productos Más Lo que le entregué Más Espera ya vengo Me vine otra vez Para afuera Para que ya no escuche Va Pero como ustedes Me tienen que escuchar Más 500 Que le voy a dar A Lupe De escondida Entonces hacemos Cabalitos Los 2,876 Lo que pasa es que Lo vamos a dar De escondida Doña Gerarda Porque dije Lupe Que los quita Voy de nuevo Ahorita no me escuchó Entonces Ahí Ya quiero Y para un tivo Y para un tivo Y para un tivo En la cartita Nada No hombre Allá por detrás El teléfono Míreme Allá por detrás No hombre Un poquito le falta Bolsirme Deje de cosas Se gastó un poquito Si hombre Entonces creo yo Que estamos llegando A la parte final Ya de este segmento El patocinio Con eso Familia Osorto Familia Osorto Que mandó Las cosas Y el dinero Que mandó Gracias por todo Que Dios Puede estar En válida Que estoy De esta canilla Lo bueno Que estalentado Ay si Que estalentado No si está mal Lo que pasa Que yo la molesto Pero no tanto Porque el doctor Si no estalentado Me voy Pero es que dijo El doctor Que tenía que estar Sentado Y estoy solo Caminando Y como si no hay Si estoy solo En la costa de la maca Más me pega el dolor Pues si Pero ahí está Ahí está la bailarina Ahí la vemos Que va a caminar ahorita Va para la maca Así Para la maca Y para la cama Es que va quizás En el siguiente segmento Ahí lo va al centro